Bueno, pues buenos días, ejerciendo el derecho al voto, como espero que y deseo que lo hagan todos los jerezanos y jerezanas. Hoy es la fiesta de la democracia y lo más importante de todo es que haya participación, que los ciudadanos hablen, se pronuncien, digan lo que quieren para los próximos cuatro años, para nuestra ciudad y también para nuestro país. Hemos venido todos los compañeros juntos, como venimos haciendo desde hace muchísimos años. Gracias. Hoy es un día en el que todos nos volvemos a encontrar y dar las gracias a todos los interventores y apoderados de todos los partidos políticos por su colaboración para que el día de hoy sea un éxito. Agradecer también a vosotros, a los medios de comunicación, la cobertura que hacéis del día de hoy y muy, muy especialmente a la policía local y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en definitiva son los que garantizan que la jornada de hoy se pueda realizar con total libertad y también con seguridad, que es el mayor derecho para poder luego facilitar también el derecho al voto. Así que parece ser que en Jerez, por la información que tenemos, las 252 mesas se han constituido sin ningún tipo de incidencia, que la jornada se está evolucionando con total normalidad. Lo que deseamos es que así finalice también, que la normalidad sea la tónica de la jornada de hoy y, bueno, esperamos que los resultados sean lo mejor para Jerez y, por supuesto, también lo mejor para España. Y muchísimas gracias. Gracias.